Las únicas imágenes que existen sobre cómo era la vida a bordo del Titanic las tomó un entusiasta de la fotografía con una cámara como esta que tengo en mis manos. Su nombre? Francis Brown, un sacerdote jesuita irlandés que viajó dentro del Titanic únicamente por un día, abordando en Southampton y desembarcando en Cobb, antes conocido como Queenstown en Irlanda. Imaginen la emoción del Padre Brown cuando en una mañana de abril de 1912 recibió de parte de su tío un boleto para viajar en primera clase a bordo del lujoso e impactante Titanic, el barco más grande del mundo considerado insumergible. Iba a viajar en primera clase y además sería la primera vez que se subiría a un transatlántico. El Padre Brown, por supuesto que llevó su cámara varios rollos y abordó el transatlántico el 10 de abril al mediodía, al mismo tiempo que 2.200 pasajeros y tripulación en el puerto de Southampton. Pasó esa misma tarde y la mañana del 11 de abril documentando la experiencia con su cámara Best Pocket Kodak de 1912, la más avanzada del momento. Tomó cerca de 80 fotografías a bordo del barco como estas. Desde el abordaje en Southampton durante la tarde del 10 de abril, cuando subían el cargamento, el correo, los baúles de equipaje de los pasajeros, cuando le hacían inspecciones al barco, probándose el salvavidas, cuando zarpó por primera vez, saludando a la gente desde el muelle, que por cierto él contaba se veía súper chiquita desde semejante estructura de acero. En esta foto podemos ver desde la cubierta de primera clase a los pasajeros de segunda clase. Tomó fotos en la sala de escritura y de lectura, en el gimnasio, desde su camarote en primera clase, comedor, retrató a los pasajeros disfrutando paseos por la cubierta, alguno que otro jugando en el deck, a una señora vendiendo encaje irlandés, a estas mujeres inmigrantes, y por supuesto al capitán Smith, a quien le prometió que él iba a dar copias de las fotos cuando volviera. Detengámonos un momento a ver esta foto del comedor de primera clase. Una imagen un tanto extraña, pues no era de etiqueta en esa época, tomaron una foto cuando la gente estaba comiendo. Incluso podía llegar a ser un poco grosero. Por lo que él lo hace una foto muy audaz y creativa. En esas épocas no existía el concepto de la fotografía cándida mostrando a la gente en su entorno natural ajenas a que estaban siendo retratadas. Podemos entender que el padre estaba sentado en su mesa, casual, tomando desayuno, elevó un poco su cámara para poder tomar esa perspectiva. Y es tan instantánea que al parecer ni siquiera le acomodó los settings de la cámara para poder obtener la nicidez que normalmente se desea. Más bien, sale desenfocada y se nota el movimiento de la gente dentro del comedor. Incluso podemos llegar a imaginar los zumbidos de la gente murmurando, los merceros hirviendo y los platos chocando. Esta fotografía muestra la llegada a Queenstown y algunas imágenes de las pocas horas que permaneció el barco en este puerto. En esta otra imagen podemos ver las enormes paredes de acero del Titanic mientras eleva el ancla por última vez, zarpando hacia América. Y la última imagen que tomó del Titanic fue esta, alejándose del muelle el 11 de abril de 1912 aproximadamente a la una de la tarde. El sacerdote narró que a bordo del barco conoció a una pareja en primera clase que le ofreció a pagarle el viaje completo hasta América y de esta manera permaneciera con ellos durante el viaje. El súper entusiasmado envió un telegrama a su superior en Dublín para pedir permiso, el cual le contestó de manera contundente, baja de ese barco. Y fue en ese momento cuando tomó la única fotografía existente del salón de telegramas llamado Marconi Room. El sacerdote perdió a sus padres cuando era chico y su tío Robert, quien es el mismo que le regaló el boleto del Titanic, se encargó de él desde pequeño. Uno de los legados que le dejó fue el amor a la fotografía, pues le regalaba cámaras, cada vez una mejor que la otra. El 11 de abril el padre completó su viaje y desembarcó en Queenstown, Irlanda. Las imágenes captadas por el padre Brown fueron publicadas en diferentes periódicos tras la tragedia y continuó tomando fotos hasta que se convirtió en un gran fotógrafo, hasta su muerte en 1960. Su archivo fotográfico permaneció guardado dentro de un baúl en una casa de jesuitas en Donnybrook, Irlanda, hasta que en 1985 fueron descubiertas y publicadas en numerosas revistas y libros. Su publicación más importante es el álbum del Titanic por el padre Brown, una revista francesa lo nombró el equivalente irlandés a Cartier-Bresson. Su colección de fotografías del Titanic es muy conmovedora y ha sido fuente de inspiración para películas y producciones de teatro.